Venga, mira. Vamos a coger. Venga, para atrás, para atrás, para atrás. Venga, te voy a maticar, te voy a maticar, con todo, todo, te voy a maticar. ¡Al ataque, querida! ¡No, no, 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 no. Señores, señores, señores me lo tienen que echar para atrás y los que están detrás me voy mal. Venga, colaboramos con el mundo, en la rispa de côté.